COVID-19 en el departamento de Olancho no es nada alentador, ya que los reportes de cada municipio son situaciones muy diferentes, pero coinciden en algo, en el incremento de casos. Desde el Hospital Católico Santromano Pedro, se reporta el 71% de la capacidad de la sala COVID, incrementando esta semana, ya que en semanas anteriores se reportaba menos del 40%. Actualmente la sala de respiratorio cuenta con 12 pacientes, de los cuales esto es el 71% de su capacidad ocupacional, mencionar que 7 pacientes se encuentran estables, 3 se encuentran en estado de gravedad y 2 se encuentran críticos, sigamos con las medidas de bioseguridad para evitar más contagios. La población del departamento de Olancho, según autoridades, tiene temor de vacunarse, esto por supuestos efectos secundarios, que son falsos y que se habrían visto, todo esto en redes sociales. Yo creo que la gente tiene miedo, por lo general la vacuna tiene efectos secundarios en la primera dosis, en la primera aplicación da efectos y a la gente le causa molestia, sin embargo la segunda dosis ya no genera estos mismos problemas. El problema es que la gente, a raíz de las cosas que escucha por internet, ha agarrado miedo de la vacuna porque se dicen tantas cosas erróneas. Desde el municipio de San Francisco de La Paz, alarmante los casos de COVID-19, así lo manifiestan desde el centro de triaje, ya que se han disparado los contagios y la tasa de letalidad. Sí, generalmente se están dando casos, están viniendo al triaje entre 20 y 15 personas, están saliendo positivamente el 50% de esas personas, pero se le está dando seguimiento. Generalmente el casco urbano, ahorita hemos tenido dos o tres muertes en dos o tres semanas, que para nuestro municipio ha sido diferente tratar el COVID-19 por nuestra nueva semana. Se ha incrementado, se puede decir. Sí, se ha incrementado y ahorita estamos contando con dos aldeas, que son las que han tenido ahorita la emergencia exactamente en esa parte. Esta edición de Ricardo Tomé, para HCH Noticias, desde el departamento de Olancho, les informó Iván Moncada.